¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día Y por fin, por fin les puedo enseñar el gameplay de lo que viene siendo esa Tesla evolucionada Que, ojo, el de la descarga todavía no se puede Y les voy a enseñar a la Torre Tesla que, para mi opinión, está rotísima, es de las mejores cartas evolucionarias del juego Sé que diréis, eh, Canario, se lo dice todo el mundo siempre No, es que lo veréis, es que lo veréis ¿Qué hace la Tesla? Cuando sale la Tesla, genera una onda Cada vez que sale del suelo ¿Y qué quiere decir esto? Porque diré De primeras lo ves y tú dices Bueno, sin más, sin plom, tal ¿Qué es el problema de la Tesla? Que, uno, pega tanto aire como terrestre Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa Tesla? Que todo lo que viene siendo esqueletillos y todo lo que viene siendo bats, los mata Y eso le sumamos que pega una congelación de un segundo a las cartas No en medio segundo como hace la descarga Es el doble duración de la descarga Lo cual, a esqueletos y tal Cada vez que sale, importante, lo mata Ya ves que ahí sale dos veces y dos veces que golpea Fíjense la mosquetera Miren el ejemplo de la mosquetera Porque es una locura La mosquetera no llega ni a pegar Miren el montapuercos Que, por cierto, se jugó un poco ahí, la verdad Bueno, es la de Velopervil Pero fíjense, por ejemplo, aquí la mosquetera Cuando sale Es que no le da tiempo ni de pegar a la Tesla Porque la congelación que pega es tan grande Que mire esto Tú la congela y ni llega a pegar Y sobre todo el hecho de congelarlo Que ahí lo veis Duración de las ondas un segundo Te congela a un auténtico segundo Como casi que un espíritu de hielo en área O sea, ustedes sabéis lo roto que está esto O sea, es como si tuvieras un espíritu de hielo puesto dentro Que encima pegase en área De seis cuadrados alrededor Porque el área es que es enorme Bueno, esta no es la evolución, perdón Pero es que el área es enorme Fíjense el área Pues todo lo que esté alrededor Lo congela durante un segundo Pero qué sentido tiene eso O sea, es que sí Y eso es cada vez que sale, ¿eh? No es que lo haga solo una vez Sino este da dos ciclos Y cada vez que sale congela Y sobre todo eso Fíjense la mosqueta Es que la mosquetera ni llega a pegar, tío Y sobre todo La onda también hace daño Mata esqueletillos No sé si mata duendes Es algo que vamos a comprobar ahora Pero chicos Buah, ya os lo digo yo Está demasiado rota Está demasiado rota Y yo tiene pinta De que la próxima temporada Me voy a pasar a jugar A Clash of Clans Así mismo lo digo Porque, Dios mío Piense los jugadores de mazos de ballesta Ciclando, ciclando, ciclando Y ya les digo yo Con una tesla en el campo ¿Qué haces? De verdad os lo digo ¿Qué haces? Porque es una joven de tesla Que sale Crea una onda expansiva La cual todo el que esté dentro Se congeló un segundo Y si tienes bats O si tienes esqueletos O algo por el estilo Los mata Y claro Y tú te quedas como Es que lo veo Y todavía me parece surrealista Lo bueno que es Porque eso Te mata los bats Y mira en el monta ¿Cómo se queda congelado? Y solo pegando con la torre Bueno el monta pega dos veces Pero una tesla mal tirada Es que me parece una completa locura Lo roto que puede llegar a estar Porque fíjate Que ahí está la onda Y es que no tiene ningún sentido Pero bueno Lo probaremos un par de cosas en partida Para probar un par de interacciones Básicamente a ver un poquito que tal Vale Hay algo que no estoy seguro De la tesla Y es que no sé Si la tesla Llega a A lo que viene siendo Parar un chispitas O sobre todo Resetearle Porque me di cuenta Que había pues situaciones En las que yo creo que resetea Así que Vamos a tirarlo tranquilamente En el medio A ver que interacción Hace la tesla Contra el chispitas Porque yo creo que el chispitas Vaya Creo que no hace falta decir nada Creo que no hace falta Mira mira Contra un príncipe Contra un príncipe Creo que Creo que no va a hacer falta decir nada Creo que no va Una tesla mitad de vida Una tesla mitad de vida O sea una tesla completa lo mata O sea una tesla Ay dios Que rota está tío Ay dios Solo con verlo del chispitas Chicos O sea Tú piensa tío O sea tía O quien seas Tú piensa Que está la tesla aquí Y la onda Pega aquí O sea Pega aquí Y la onda está aquí Imagínate una tesla saliendo todo el rato Continuamente Y que pegue la onda aquí Aquí Y en todos lados Y que te la coloquen en el medio Y que te la ciclen Ay dios mío Los jugadores de ballesta Ay dios Es que la verdad va a estar demasiado rota Pero bueno Tengo también más cartas para probarlo Vamos a tirar la teslita Es decir Ahora mismo va a venir un globo Y nosotros vamos a tirar la tesla Como si quisiéramos defender el globo A ver qué tal lo defiende Está solo es verdad Pero fíjense Que pega una congelación bastante buena Y ahí lo consigue defender Quiero probar otra interacción ¿Vale? Quiero ver qué tan lejos Pega las ondas Porque por la parte de aquí A ver hasta dónde llegan Por ejemplo ahí no pegan Pero piensa que la onda Pega cada vez que sale Mira, mira Mira cómo no para de pegar ondas Tío Y mira Y llegan ahora hasta allá Sí que es la verdad Que la tesla Está un poquito al lado Pero agüita O sea, agüita Lo de que encima Las ondas Es que resetean Congelean y resetean A chispitas Es que le han pegado una Que es que no es ni medio normal Vale Y luego quiero probar Alguna otra interacción Como por ejemplo Lo que viene siendo Una torre tesla Por ejemplo Por la parte de aquí Y ver qué pasa Contra la horda de Vero Si la mata O no la mata Creo que lo deja Prácticamente un hilito de vida Pero como veis Pasa eso Está entregando un poco de lagazo Pero es eso Porque la tesla Pues está por la parte de ahí Y demás Luego Un barril de duendes Vamos a ver Cómo hace la interacción Con los duendes Es decir Los mata Los deja un hilo de vida Los deja justo A un hilito de vida Está bastante bien Porque si eso ya lo matase La verdad sería una completa locura Pero por ejemplo Cosas como esqueletillos y tal Que la tesla salga Y haga semejante locura Mira cómo mata Todos los esqueletillos ahí O sea Madre mía tío Es que solo con lo del chispitas tío Es que O sea Tú Ustedes Es que no tienen ni idea De lo importante Que es lo del chispitas Porque claro Ustedes piensen Que al fin y al cabo La tesla Imagínate que te vienen Con un gigante doble príncipe Y te paran las cargas De los príncipes Y si te vienen Uno esbirro Los deja un hilo de vida O un gigante Donde con un chispitas Salga y resetea El chispitas O sea Los jugadores de tesla Normalmente siempre Se complican mucho Las cosas Contra jugadores de chispitas Jugadores de beatdown Y cosas así Por el estilo Les suele costar un poquitito Pero claro Ahora Si colocas una tesla Que la hace contra los beatdown La verdad Está bastante Bastante loco Porque Hay un montón de situaciones Que por ejemplo La tesla te puede salvar Los mazos de tesla Normalmente llevan Bola de fuego Y muchas veces Para matar cosas Tienen que tirar Bola de fuego Tronco Ahora La evolución del tesla A lo mejor Dejas un hilo de vida Una mosquetera Un principito Digo bueno Les quitan un hilito de vida Mejor dicho Y con una bola de fuego Lo puedes rematar O sobre todo Parar cargas de príncipe Para parar Todo lo que viene Ciertos cartas de spam Porque muchas veces Lo que tenía el problema tesla A diferencia de la torre bomber Es que la torre bomber Pues todos los spam Va súper bien Y que es lo que pasa Que ahora La torre tesla Contra esqueletos Todo pues falla un poco Ahora Imagínate la interacción A lo mejor Contra un cementerio Si la tesla Está todo el rato Subiendo Y bajando Contra tal El cementerio No puede pegar Lo probamos Es más Hay otra interacción Que quiero probar Que creo que es bastante Bastante interesante De ver Que es con el sabuesito de lava Es decir Viene un sabueso Por la parte de ahí Y claro Sale la tesla evolucionada Si es verdad Que le pega una vez Pero eso no es lo importante Lo importante Es que va a defender al sabueso Y normalmente Las cartas Cuando matan al sabueso Dejan de tarjetear Y vuelven a salir Que quiero decir con esto Esto No sale ahora No No sale No sale Ah si Como el amago de irse Se queda Pero no sale la onda Se ve que tiene que hacer Como la interacción completa Lo cual Contra el cementerio Creo que no funcionará Vale Y ahora nos queda Por probar lo del cementerio A ver que tal Todas estas interacciones Obviamente No las he probado Antes de hacerlo Entonces Vamos a hacer Como que ponemos una teslita Por la parte de aquí Obviamente Primero sale la onda Matas todos No me lo puedo creer Miren eso Ahí no Vale Pero creo que solo pegó Uno o dos esqueletillos Pero si lo de la onda Lo hace un par de veces Que la verdad God Así que nada Pienso que va a ser Una carta rotísima La vamos a ver En bastantes masos de ballesta Y la verdad Y también en otros masos De minero control Así que dicho esto Espero que os guste el video Ya sabéis Dejad un like Suscribíos Todo lo que queráis Que yo lo agradezco un montón Y nos vemos en la próxima Decidme en los comentarios Que pensáis de la tesla Que les estaré leyendo Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima